¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, gigantes de la gloria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el tren de los recuerdos! ¡Vamos! ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¡Vamos, jueves! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amo a los personajes que dicen vamos! ¡Vamos! ¡Me encantan los personajes que dicen vamos, señor! ¡Me encanta, me encanta! ¡Le gusta, le gusta! ¡Vamos, vamos, gigantes! ¡Guerreros de la gloria! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó pletórico, entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Vá! ¡Fégaros! ¡Y sus guerreros gigantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esas grúas que trasladan a los guerreros gigantes! ¡Vamos! ¡Empetáculo! ¡Sí, sí! ¡Ayer que duele decía pletórico, satisfecho, lleno de estas alocuciones, digamos! ¡Ah, me encantó! ¡Me encanta! ¡Vamos, vamos! Para mí el personaje que no dice vamos, vamos, como que no lo siente, señor. Le digo que el personaje de Bolani me parece a mí que era más como Balpinocho Sosa. Hay que decirlo también, ¿eh? No está. Bolani, enorme, un gran actor. ¿El qué? Bolani, enorme, un gran actor. Eso no está fuera de discusión. Increíble, ¿no? Todo ese prestigio, toda esa... ¿Fuera de discusión eso? Toda esa actitud para la actuación, todo ese talento, toda esa búsqueda de la excelencia. Uno de los mejores atores que hemos tenido. Pero claro, el hincha de Peñarol, ¿no? Por ahí estaba él. Ahí venía la renguera, la chuequera de Bolani. Y por ahí mismo fue que derrapó, ¿verdad? Claro, usted dice que la confluencia de ambas cosas origina lo peor. Peñarol gana ahí. Claro, exactamente. O sea, se le mete la parte de hincha de Peñarol, que evidentemente no se pudo despojar, no la pudo reventar contra la cuarta pared, eso. Y bueno, y lo tuvo ayer en uno de sus papeles. Inolvidables, ¿no? A mí yo insisto que... Es el arranque, digamos, de la gente que no lo vio, el arranque de la creación del barrio Peñarol. No, el arranque no, todo el tiempo, señor. Todo el tiempo. No, por eso. Después es el hilo conductor. El hilo conductor que cada vez quien te dice, ¡Vamos! ¡Vamos, gigantes guerreros! ¡Guerreros de la gloria! Espectacular. O sea, los guerreros de la gloria demoraban un poco en entrar, pero estaban espectaculares. A mí se me ocurrían todo el tiempo cosas que podían haber superpuesto, ¿verdad? Y que hubiera hecho durar 45 minutos. Toda la cosa que... ¿No? Los guerreros de la gloria podían ir con Hugo Fatoruzo, tocando ahí, los gigantes. Claro, no llenaban la cancha, los que entraban. Era muy poquito que ocupaban. No, además que demoraban en entrar. También. Demoraban mucho en entrar. Y se veían las grúas, además. No sé, yo capaz que estaba muy atento, no me dejé llevar por el cojo, pero se veían las grúas. ¿Usted la veía, la grúa? Eh, sí, pero... Tenían una grúa atrás, llevándolo. Yo me di cuenta. No, no vi. Los gigantes. Ah, los gigantes. Los gigantes, los muñecos gigantes. No los vi, los gigantes. Era con una grúa. Ah, no llegó a ver los gigantes. Se perdió la parte entonces que volaban y gritaban. ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, no! ¡Qué pobre estuvo! Ah, los gigantes son los de Pampinac. ¿Los de Pampinac? No, los de Pampinac. Son unos genios, este blanco. Hicieron unos muñecos y estaban buenos. Yo los vi en la publicidad. Sí, sí, pero se veía la grúa atrás. ¿Y cómo quieren mover eso? Y, no sé. Yo no soy de Pampinac, señor. Lo que pasa es que en el teatro negro, los muñecos, aunque sean muy grandes, han puesto muñecos gigantes, pero llegan a moverlos ellos. Incluso subidos a van... Fue el disfrazado de la grúa, no sé. Claro. Esto es lo que pasa es que se pasaron de gigantes. De otra cosa, de otra cosa que venía atrás. ¿Entiendes? De botiquín, no sé. A usted como que el mago con el truco, ¿no le gustó? Y vi la grúa. No, no, no es que no me haya gustado. Es que demoraron mucho, me parece. Ah, está bien. Estuvo, y estuvieron 25 minutos a volar y que no sabía lo que decir, pobre. ¡Vamos, gigantes! ¡Vamos, gigantes de la gloria! Yo en un momento pensé que se iba a armar una general entre los gigantes de la gloria. Porque más los generales eran de Peñarol. ¿Cuántos muñecos eran? Se van a pelear, cuatro. Digo, se van a pelear ahí va a estar adivino esto. Pelear de gigante, de la gloria. Pero no se pelearon. Peñarol tuvo una generala de mascota, una vuelta. No va a tener una generala de gigante. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a tenerlo, señor? Es Peñarol. Esto es Peñarol. Peñarol, Peñarol. Así que se veía la grúa y eso está. Y no le gustó. Y no, 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 no es que no me haya gustado. Es que me parecía un poco lento y que podían haber hecho otra cosa. Pobre Volani, remando los baches fue Darwin que dijo, vamos, gigantes, 43 veces a los muñecos. Les movían siete personas desde el piso. Por eso le digo. En la Henderson, mucho chiquichango. ¡Epa! Y está bien, un reporte, señor. ¿Qué es este reporte? ¿Qué es esto? Y chiquichangui, para ver si... Allá, chiquichangui, señor. La Henderson es la principal. ¿Cuál es la Henderson? La América, la principal, digamos. La... La de los palcos. No, la América. ¿Por qué le decimos cómo se llaman? América, Olímpica, Anterna y Colombia, señor. No, porque se llaman Henderson, Catania y... Bueno, no, pero ¿qué dijo Portland el otro día cuando salió? Dijo, la verdad que ver la Anterna así me emociona, dijo. Dijo, todas las bobas de las discusiones, cómo le ponemos a las tribunas, para que le vamos a seguir diciendo, atan a Colombia, Olímpica y América, señor. O sea, no venga a cambiar las cosas que están bien, ya en Uruguay. Nos ubicamos todos con eso, hijo. Fue un evento memorable, Darwin, lleno de emociones. Un orgullo ser hincha de Peñarol, dice esta mujer. Una demostración que a pesar de ser un país pequeño, tenemos gente profesional y capacitada para hacer espectáculos de primer nivel. Sí, 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 sí. Fue como una... Fue como una inauguración de las Olimpiadas, de la emoción y la aterrajada. Estuvo genial, la verdad que estuvo genial. Bien de Peñarol. Una mezcla bien así. Mucho exjugador, mucha promotora. Bueno, bueno, basta. Basta con ese tipo de... ¿Qué cosa? Yo qué sé, me juntan cosas que no tienen nada que ver. ¿Promotora? Sí. Y bueno, sí, la promotora, pero también es importante enseñar a la promotora. El Flaco Castro no se quedó atrás con los gritos de Darwin. ¿Lo vio? ¿Lo escuchó? El Flaco Castro... Me sacó loco. Me sacó loco. Me sacó Castro... Sí, sí, sí. Tú, lo que pasa es que cinco canciones, ¿verdad? Hizo... La verdad que hizo la actuación completa. Sí. La Murga del Flaco Castro hizo la actuación completa. Capaz que con una actuación, con un cuplé alcanzaba nomás. Sí, claro. Pero... Yo lo que vi es que cada uno como que se tomaba su tiempo ahí, ¿entiendes? Por eso fue que quedó tan larga al final. Porque todo... No había... Le faltó una parte ahí que... Como de edición, digamos, ¿no? De... La parte de editarse. Que bueno, sí, está. Pero eso fue lo que más me impresionó. Una de las cosas que más me impresionó que ahí hasta... Me dio hasta como un poco de... Cuando aparecieron murguitas de Peñarol. ¿Qué es una mezcla que usted...? Murguitas de Peñarol, señor. No se me ocurre nada peor. Ya habían estado... No se me ocurre nada peor. Murguitas del Estado Islámico nomás. Es lo único peor que se me ocurre. Lo único, lo único peor. Ya habían estado el día anterior acá al... Son de Peñarol. Ya tenían trajes de Peñarol, ¿no? Sí, no, no, no. Pero impresionante. Me gustó eso, los trajes... No, pero eran murguitas de Peñarol, ¿entiendes? Sí, sí. Es como... Es más que un... Es un murguita de Peñarol. Acá escribió uno, Diego, el gato, que es de la buchaca y estaba ayer y mandó una foto. Ah, un murguita de Peñarol. Sí, sí. Con tres grandes, Jorge Dreigler, no sé quién es el otro. Me gustó el detalle ese de que de lejos parecían polillas, además. Un poco por el polilla de Asilva, me imagino. Y otro poco porque un murguita de Peñarol te come hasta la ropa. Me imagino. La sensación que te genera un murguita de Peñarol es muy parecida a la que te genera una polilla. Que es entre el asco, el miedo y el fastidio, ¿no? Una cosa así como que te andás deambulando entre esas tres sensaciones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Asco, asco! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me mete el murguita de Peñarol! ¡Se me mete el murguita de Peñarol! ¡No aguanto más a la murguita de Peñarol! ¿Entiendes? Fastidio, miedo y asco. Me pareció brillante. ¿Eso te ha pasado brillante? Me pareció bien. ¡Qué mapping, eh! Pipón de mapping, eh. Te damos pipones de mapping, ¿no? Lleñito de mapping. Pipones, impresionante. El, eh, todo de... ¡Vamos! ¡Vamos con el mapping! ¡Vamos! ¡Vamos, Tresler! ¡Vamos, Tresler! Ah, sí, al principio sí. ¡Vamos con el mapping! ¡Vamos! Bueno, acá dice Darwin, si el fútbol uruguayo es como el fútbol más lento, porque en cualquier parte del mundo, bueno, en la ceremonia también pasa lo mismo. Sí, claro, claro, claro. ¡Vamos con el tren mágico del tiempo! ¡Vamos, Tresler! ¡Vamos, Pitufo Lombardo! ¡Vamos! ¡Vamos al tren mágico del músico de Tresler! ¡Vamos, trombonista de no te va a gustar! ¡Vamos, hermano de Tresler! ¡Vamos, Paulinho Mosca, amigo de Tresler! ¡Vamos, gigantes! ¡Que comience el tren mágico del tiempo! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Cómo estás? Está la parte de la emoción con el tren, qué lindo. Mire, mire la gente, fue una fiesta única, inédita en el Uruguay, parecieron una inauguración de Olimpíadas. ¡Impresionante! Sí, sí, por eso le digo, señor. Por eso le digo. Una foto, soy Martín de la pasta. Lo que enseñaron a la Peñarolimpíada de la Terrajada, señor, la Peñarolimpíada de la Terrajada. Me encantó, me encantó. Me pareció increíble. Insisto que para mí tendría que haber estado el Pinocho Sosa haciendo el papel de Volani. Me parece que hubiera sido más, que él le hubiera conectado más. Es muy bueno manejando la platea. No está mal lo que tira el Pinocho Sosa, no está mal lo que tira el Pinocho Sosa. Me parece que el Pinocho Sosa no anda muy bien con el Mundo BTV. No, creo que no. Me parece que había más chance que el personaje de Volani lo hiciera Mario Barranca que el Pinocho Sosa. Mire lo que le voy a decir. Pero claramente era para el Pinocho Sosa. Bien. Sí, bien. Claramente. Qué lindo, para el Pinocho. Estoy imaginando y es justo. ¡Vamos por el tren de la memoria, Pinto Paez! ¡Vamos, tú que no tienes más trabajo, Pinto Paez! ¡Vamos! ¡Canta una, Pinto Paez, para que la hinchada la grite! ¡Vamos! A ver, ¿qué le va a decir? No, está volviendo a emocionar a mucha gente. Pinto Paez, qué impresionante, ¿no? Porque uno se pone a pensar, Pinto Paez. ¡Vamos, que has venido por un choriferro y una coca, Pinto Paez! ¡Vamos, que nos ha salido baratísimo y te arreglamos en el último momento porque nos sobraban dos mil dólares. ¡Cagado, vamos, Pinto Paez! Bueno, hablando de la comida, participamos de Arbun junto a 200 tambores. Estuvo bueno, pero nos dieron ticket para la cena y no encargaron el catering la cena. Bueno, lo cual significa que no comimos. Bueno, pero tiene el ticket, viejo. Ve a ver el lado positivo. Lo primero que hay que decir también, que no es lo primero ya porque ya hemos muchas cosas. Hay que decir algo. No, la verdad, Nobleso obliga, hay que reconocerle porque parecía que estaban hechos. Que no, no, quién no voy, quién no voy, quién no voy. Pero hay que decir que el Puma Rodríguez estuvo bien en oír, ¿eh? Está, estoy diciendo que estuvo bien en el Puma. Y viendo el show fue bastante prudente de su parte. Estaba un poco flechadita la cancha con el show. Ya había muchos momentos en que eran un poquito provocativos, digamos. En ciertas polémicas entre Nacional y Peñarón y todo eso. Y hacía referencia permanente a situaciones, ¿no? De un equipo chiquito salió el clásico rival. Sí, eso ya le molestó a mucha gente. Capaz que con razón, ¿eh? Me parece que con razón. De un equipo chico. Bueno, aparte de la... Pues, señores, estaban inaugurando las Peñarolimpiadas de las Terrajadas. Señores, también hay que hacer, tienen que tener sus toquecitos de Terrajadas también. Tribuneros. Sí, pero cuando se está apostando a la tolerancia, a la no violencia, a llamar y visitar la cancha nacional, lo de chico, ¿pa qué? Y bueno, por eso te digo que al final el Puma Rodríguez estuvo bien. Sí, está bien, está bien. Estuvo bien. Está bien, está bien. Bueno, muchos quieren al Puma Rodríguez. Yo llegué hasta 1928 y ahí vi que venía para largo. Porque demoraron 25 minutos en llegar hasta 1916. Dije, va la pucha. Ahí fue cuando a mí me entraron aquí. Me dieron dos, tres uppercats con el mapping y los diarios, eso, que dije, no pude resistir. La foto que se movía. Me despertó el flaco gritando y a los gritos arriba. Y Bolani, ¿no? Y Bolani, yo no llegué a los muñecos. Ah, no llegó a los muñecos. Claro, usted se durmió en 1916. Yo ya iba. Yo ya iba en 1958, creo, cuando me fui a dormir. Me parece a mí. Eso es lo que más o menos estipulo. Bueno, pero hay muchos emocionados. Mucha gente que se emocionó. No, hay que estar ahí, señor. Hay que estar ahí. ¿Qué pasó con el patito Aguilera? ¿Vio jugación desgracia con Tenfield? ¿Por qué? No estaba... Ajá. ¿Se está reformulando la nariz de nuevo? No, esa es estúpida. No había pobadas. No sé qué le pasó a Carlos Aguilera, la verdad. No sé. ¿Están reconstruyendo la nariz de Aguilera? No, sea bobo. Deje de decir esa estupidez. El patito tenía una canción, además, señor. ¿Cuál era la canción del patito Aguilera? Fuerza, fuerza Peñarol. Vamos arriba del maestro. Caroneros. Fuerza, fuerza Peñarol. ¿Se acuerda? Sí, pero es que era de él, eso no. Bueno, la cantaba él, señor. Ah, la cantaba él porque se me quedó a cantar. La canción de Lolo Estallano. ¿Se puede decir que Lolo Estallano es más que Dressler? ¿Cantando en vivo? No lo vi tampoco. ¿Estuvo bien? Me gustó el primer tema de Dressler, ¿eh? Me gustó mucho, ¿eh? Pero no es para Peñarol. No era para... ¿El que abrió la fiesta? Sí, precioso. Sí, pero... Lindo el tema de Dressler. ¿Por qué no es para Peñarol? Y muy sofisticado. ¿En qué parte decía vamos, vamos y no sé qué y a meter y todas esas cosas? Estaba el pato, estaba el pato. No es que iba mal. ¿Estaba el pato? Sí, sí. Ah, no lo vi, viejo. Estaba el pato. Desfiló con todos los jugadores del quinqueño. Se ve que estaba de perfil porque no lo vi. Estaba con los quinqueños, estaba con los quinqueños. Estaba el pato, estaba el pato, ¿sí? Está, está, está. Discúlpeme, discúlpeme. No, no, no lo vi, señor. No lo vi. Sí. Estaba el pato. ¿Por qué no cantó su canción? No, no sé. Estaba el pato. Va en tipo el pato. ¿Y Gaby Sedré estaba? Pa, el Gaby sí que es un ídolo que no sé si estaba... Además, es menos fiestero el Gaby Sedré en el sentido de ponerse así, ¿no? Pero bueno, era un día especial. Capaz que, no sé. El Gaby sí que no lo vi, no sé. No, no, no lo vi. El Gaby estaba dentro del quinqueño, ¿no? También, ¿o no? Sí, claro. Jugó, ¿no? Sí, en el quinqueño, claro. Sí. Sí, porque claro, estaban 87, 82 sobre todo. No era que estaban los jugadores, estaban 66 los que hay. ¿Estaban todos los jugadores que jugaban en Peñalol? No, no, no. La historia. No, no. Ah, para mí sí, ¿eh? Estaban juntos en un momento. Estaba el Tano Gutiérrez ahí también sentado. Sí, sí. ¿El Tano Gutiérrez fue como jugador de Peñalol o como dueño de la fiesta, señor? De la fiesta del estadio, no sé. De la fiesta del estadio. No, no sé, no sé. Estaba ahí con todo. Bueno, ¿pero en calidad de qué estaba, señor? Estaba atrás de Morena, me llamó la atención. Y yo tengo una... Yo tengo un musical alternativo también. ¿Pero se terminó la fiesta del estadio? ¿Se terminó? Sí, sí, bueno, pero... Ah, para el partido inaugural de... Yo también terminé de hacer mi canción de Dressler, señor. No, 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 no. Esa parte de arduo trabajo no, pero sí la parte de un mes. La parte de un mes está bien. La parte de un mes, bueno, y lo que pasa es que, bueno... Para mí empezaba así, ¿no? Era un mapping ahí, volcán de lava. Sí. Se caían las partes del estadio, volcán de lava. Y después una toma de la Vía Láctea. Y un tren. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo es? Sí, 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 la Vía Láctea. Y ahí aparece, ahí aparece el Pinocho Sosa. Y dice, vamos, vamos al tren mágico del tiempo, vamos, vamos, Jorge Dressler, vamos, Jorge, vamos, vamos, hermano de Jorge Dressler, vamos, ven tú también, no cantes, pero ven, vamos, 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 el otro hermano de Dressler, que toca el bajo, vamos, vamos, pitú polombardo, vamos, vamos, guarda vida de Rocha, vamos, gigantes, que comience el tren mágico del tiempo, vamos. Y ahí él empieza a cantar Dressler. Oro y carbón conviven en su camiseta, prestigio y lumpenaje en un mismo tren, glorias y terrajadas en la misma mesa, gente noble y gente presa, grado cinco, cheto y mersa, distintas exigencias tiene su platea, le pide al talentoso que meta más, pero para el perrúnfla es la panacea, si va re fuerte al lobo, lo van a ovacionar. ¡Vamos! ¡Vamos con la anima! ¡Tírate con las dos piernas para adelante! ¡Vamos! Ganar a lo peñarol es una manera, te vivo de pesado, pero ganar, mandarla fuerte al área, desde donde puedas, y que sea lo que sea, si vas ganando, mete la bañadera, y que sea lo que sea, si se puede tocar de primera, pero si no, mejor despejar, acá nadie va a juzgar a el que la bartolea, y que la baje, que la pueda bajar, ya está en el aire, buscando una cabeza, ojalá que sea nuestra... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucho Romero! ¡Baja ese ladrillo que te acaba de tirar el bomba Olvera! ¡Vamos! Vas empatando, pero ves que está fea, reventala a la mierda, vas perdiendo 3 a 0, y ya quedas afuera, te están pegando un baile que no la ves, el hincha carbonero hay algo que desea, en la cabeza que no renguea, escaramuza y pelea, tantos recuerdos que tengo, hay uno que los resume, medio plantel de flamengo, zambulléndose pa'l túnel, pienso en Darío Rodríguez, que un día sin previo aviso, quiso morderle a un rival, un testículo en el piso, la dualidad se resume, con Jair y su anécdota, de tiro libre allá en Tokio, mandó guardar la pelota, y después como un terraja se encanutó la Toyota, se terrajeó por dos mangos, cuatro ruedas y una coca, el mancha es joya y rotundo, es una rosa y su espina, en la bandera y el gorro, las copas en las vitrinas, el primer olor a porro que me inundó las narinas, peñarol, inteligencia, y los planchos en la quina, la camiseta uri negra, no reconoce fronteras, pero si ves uno usando, en tu ciudad la remera, te viene como un reflejo, cruzar pa' la otra vereda, 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver cómo la está! ¡Eh! ¡Ah, ya sí! Mis veraneos en La Paloma se explican por este idilio, pues La Paloma está en rocha y recuerdo a Pedro Virgilio. Conozco esta camiseta porque la veo en cualquier lugar, la vi en Disney, New York y en Venecia, la vi en Balizas y en Asterdán. Asterdán en dos versiones, en la tribuna y en la ciudad, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, salvo con Freitas, no es tan sencillo, le das un pase y él te da un ladrillo. La diez que usa Follán, antes del Betito Acosta, la vistió Roberto Brown y se fue a la abuela Coca con el chole. Bengochea puso en alto el diez en la camiseta y con esa diez el japo reventó una camioneta. Dos nombres inolvidables, le dio a la diez el destino, uno se llamaba Arnulfo y otro Pedro Catalino, Pedrucci. Tuvo el vestuario, un episodio confuso, Richard dio la diez en banda, le echó Núñez en la espalda, pensó espamí y se la puso. Pobre Richard nunca supo que esa era la propaganda, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. En el vestuario se lo decía siempre Pauliño a Leo García. Mi abuelo vino a Uruguay, cuando llegó era ucraniano, apareció, pero apareció la URSS y lo borró de los planos. Era un abuelo del que era hincha de Peñarol. Como soviético y maya, su identidad recompuso, aunque le decían ruso, sus amigos en la cancha. Se sentía carbonero, soviético y soberano, pero en el 91 se enteró que era ucraniano otra vez que flotó el abuelo. Fue un final trágico, tanta patria le hizo daño y hace 25 años que está en un neuropsiquiátrico. Lo último que vio fue el Peñarol de Menotti, pobre. Era el tiempo de cerrar filas, de Roti Gerardo Pilas, de Silva el Fito Varán, con Menotti varios comían. Y hay gente que se creía el bluff del Bombavichar, del Bombavichar. ¡Y se perdió el abuelo! ¡Se perdió el abuelo! ¡Y el abuelo se perdió el quinquenio! ¡Vamos, abuelo ucraniano de Dreller que vive en un neuropsiquiátrico! ¡Abuelo de mente de Dreller! ¡Vamos! ¡Vamos a la gloria! ¡A la sesión del estroyo, abuelo! ¡Vamos al tren de los recuerdos! ¡Que sube Gregorio Pérez con su pinqueño! ¡Vamos! ¡Vamos, gigante de la gloria! ¡Vamos, que se sube de nuevo Gregorio Pérez! ¡Vamos! ¡Vamos, que se sube de nuevo Gregorio Pérez! ¡Vamos, abuelo! ¡En el tren de los recuerdos, abuelo! ¡Con demencia senil de Dreller! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, peor! ¡Hay centros tirados, peor! ¡Que el que sale por atrás del arco! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariadne Paz! ¡Vamos! ¡Adelante en el vestuario, que si no te pegas! ¡Vamos! ¡Ahí termina! Termina, termina con Adrián Paz. ¿Sabes qué? Me entusiasmó como hincha, le digo. Me gustó mucho. Al final ya hay algunos recuerdos que me parece que no hacen a un festejo del campeón del siglo, o Garbier. Yo qué sé, un Leo García, ¿no? Leo García, bueno, pero es parte de los recuerdos. No, con Pabellín, yo. Pero Catarino Pedrucci, todo eso. Sí, sí, aquella defensa del monote. Sí, me, me, este, digamos que, no, estaba como la de, como la botija de romba y no mandaba bien el retorno. Y bueno, y ahí creo que perdí un poco también de afinación y hay que, hay que, hay que ensayarlo más. Pero con el mapping levanta mucho esto. ¿Esto con mapping? Si usted, usted lo escucha, sí le parece una porquería, pero después con el mapping y con un tren que se va a ir subiendo y se va a ir bajando, Gregorio Pérez, del tren lo hacemos subir en el 93, lo hacemos bajar, después viene, lo hacemos subir a Fossati, lo hacemos subir de vuelta, Gregorio Pérez. Después lo hacemos bajar, lo hacemos subir arriba, que hace cualquier desastre en el tren. Hay un, un, ¿cómo se llama esto? Un motín en el tren, incluso, con Rivas adentro, terminan todos en cana, todo. Y después vuelve a subir, Gregorio Pérez, después lo hacemos bajar, después vuelve a subir, después, está buenísimo. Y todos le pueden mandar un SMS diciendo, está acechado, Gregorio, no sé qué. Esa parte está muy linda, esa parte está muy linda. Y como después la tecnología, la tecnología permite echar por WhatsApp a Engochea y no necesariamente por SMS. Toda esa parte que capaz que no quedó clara, porque esto es un boceto, ¿no? Claro, sí, sí. Pero qué boceto, mire que recorre la historia. Recorre la historia de la Fossati. Y Adrián Paz desborda en un momento. No estaba Adrián Paz. Desborda y le gana, o sea, va el tren, va el tren, yo no sé qué, no sé cuánto, y va Adrián Paz. Adrián Paz llega antes que el tren y tira el centro, bueno, atrás del arco y todo el mundo lo puede putear y todo. O sea, es interativo. Pero con el mapping, con el mapping y con un buen retorno me parece que ahí capaz que levanta un poco. Bien, 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 mire, le digo, con mapping esto es un infierno. ¿Usted recorre la historia? Sí, suelto, pelado. Y hay que estar ahí, ¿no? Porque también por la radio es muy frío, señor. Por la radio es muy frío, pero es como por la tele, como verlo por la tele uno no se emociona como estando ahí, ¿entiendes? Estando ahí, con mapping y con Gregorio Pérez subiendo, bajando arriba del tren y Adrián Paz desbordando, bueno. Claro, Adrián Paz. Usted tiene la forma particular de seleccionar a los jugadores. Y el abuelo, el abuelo de mente de Dresler va a estar tan mal. No, eso es horrible, no, eso es horrible. Y el abuelo de mente, el abuelo que quedó loco porque era ucraniano. ¡Vamos, abuelo ucraniano! Váyala, parte del medio, que si no, no se va. Parte del medio, ya venimos. Está bueno eso porque habla de la diferente nacionalidad. Sí, 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 lo vi.